Yo sé muy bien que tú, de repente de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos, me abandonaste por no tener dinero. Gente bonita, échale, 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 no se me agüiten, no se me chicopalen. Aquí pasando la ciudad de Madera, California, acá pasamos la salida 151, Lescovento, o sea, aquí acercándonos a la ciudad de Fresno, ya, ya, estamos aquí casi a unas dos, tres millas de la ciudad de Fresno, California, Lescovento. Y no les viento, claro que sí, aquí andamos en el, en el blanquito, en el Cascadia, en el Cascadia, échale, cuá, andamos correteando la chuleta. Les comento que agarramos una carguita allá en la ciudad de City Industry, California, el día de ayer, ayer domingo. La agarramos en la mañanita y pues nos venimos de Bolón Pimpón, fuimos a la casa, estuvimos y ya nos venimos en la nochecita. Hola, les comento una vez más y no les miento. ¡Ay, oso negro! ¿Por qué nada más te la pasas diciendo les comento y no les miento? Bueno, pues porque así habla el oso negro. Les comento y no les miento porque aquí no echamos mentiras, aquí puras verdades, aunque duela, aunque arde y aunque cale. ¡Claro que sí! ¡Ah, qué gente! ¿Dónde andan pues? ¿Dónde se reportan? Acá los soneros reportándose en la carretera 99, correteando la chuleta hacia el sur. Venimos de ahí de la ciudad de Lodi. Ahí es donde levantamos, pero donde tiramos fue allá en la ciudad de Sacramento, California. ¡Échale gana, mi amigazo! Rodolfo Ratt, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Por allá en aquellos lugares de Pacheco Tigre, Argentina. Los saluditos para ti. También los saludos se los mandamos a... Raúl Pérez, de ahí de la ciudad cuanera, León Guanajuato. Y para toda su familia también, ¡claro que sí! Saludamos también a Bonnie Rodríguez. ¿Qué pasa, mi amigazo? Bonnie Rodríguez, échele garitas. Ismael Martínez, saluditos para usted también. Para los saludos también para José Martínez también, de allá de Guadalajara, Calisco. Échele garitas, mi amigazo. Y bueno, pues, esta carguita la llevamos allá a la ciudad de Miraloma. Ah, sí, sí, sí. Allá en la ciudad de Miraloma, California. Estamos programados para tirar el día de mañana a las 5... 5.15 am de la mañana. ¡Claro que sí! Y bueno, pues, venimos aquí casi queriéndonos dormir porque, pues, no trae palanca este camión. Miren, no trae ni una palanca. Las únicas agarraderas que trae son estas acá, de acá de este lado. Y acá de este otro lado. Y es todo. Y aquí, miren, el tablero, ¿no? Mejor dicho, aquí el volante que trae aquí para mover parte de aquí del tablero. También para mover lo que viene siendo el radio. Y aquí para mover la velocidad también. Si no queremos usar el pie para nada de a tiro, de aquí lo ponemos en automático y fuga. Fierro, Ricky, se ha dicho. Bueno, pues, desde aquí nos reportamos, ¿eh? Desde este, Cascadia. Ay, si quieren ponerle algún nombrecito. Si quieren buscarle algo, algún nombre, un 10-28. Ay, nada más me avisan y me dicen, oso negro, ponle este nombrecito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí ya estamos casi, casi prácticamente en las falditas de la ciudad de Fresno, California. Allá, si miran ustedes un puentecito, que es donde va a pasar el... No sé si van a ser allí. No sé si van a las vías del tren, no creo. Porque las vías del tren ahí van en la parte de abajo. A lo mejor tal vez sean las vías del tren esas. No lo sé, no lo sé, o a lo mejor va a ser un freeway, una... No sé, no, no, pero freeway no creo. Para mí, ¿qué van a ser las vías del tren? Las van a pasar por ahí, por lo alto, creo yo. Y si no, bueno, ni modos, ¿verdad? Ahí está, miren Fresno, ahí dice Fresno. Aquí en la ciudad de Fresno, no me fijé, no me fijé, no sé si ya pasamos. Donde está el número de habitantes que hay aquí en esta ciudad de Fresno, California. Son como unos 500 mil, más o menos, ¿no? A ver, mis amigos, ustedes que saben y que conocen, los que viven aquí. ¿Cuántos habitantes hay aquí en la ciudad de Fresno, California? Yo he leído como unos de 500 para arriba. Así es que, pues nos gusta dar esa información, ¿verdad? Por ahí de repente. Miren, ahí va, ahí va el puentecito y allá va el tren. En la parte de abajo, ¿de qué lado? Como les digo, no sé si vaya a pasar el tren allá arriba o... O va a seguir pasando en la parte de abajo, no lo sabemos. Pero bueno, más adelante estaremos sabiendo. Lo que pasa es que van muy, pero muy lentos. Antes pasaba a poner este diésel allí, pasaba a darle su bebida energética a los camioncitos que hemos manejado. Allí, miren, ahí hicieron nuevecito, nuevecito. No la tienda, sino el espacio donde se pone diésel porque era un hombre. Estaba horrible, horrible. Así, así, así como lo escuchan. Un saludito también para Betty Trocker de allá del purgarcito de América. El Salvador. Hasta allá se va el saludo para Betty Trocker. Échale ganitas. Y bueno, a ver a quién más saludamos por ahí. Porque pues hay muchas personitas que por ahí nos siguen. Pero lo malo es que mencionamos a alguien y luego por ahí se siente a alguien y dicen, ¡Oh, yo soy negro! Siempre veo tus videos y nunca me saludas. ¡Oh, yo soy negro! Un saludito para Ismael. Ismael, tu apellido no me acuerdo, pero Ismael de allá de Guatemala. De allá es. No me acuerdo exactamente el lugarcito, la ciudad donde él vive. Pero de ahí de la ciudad de Guatemala. Hasta allá se va el saludo para Ismael. Y sabe de quién se trata, ¿ok? Porque pues hasta ahorita hay otro Ismael, pero él es de ahí de Mexicali. Así es que un saludo para Ismael de ahí de Mexicali, Baja California. Y también ya sabe de quién se trata. Ya sabe de quién estamos hablando. Y bueno, pues a todos aquellos que están siguiendo los videos y que no se pierdan ni un video y que también dejan sus comentarios. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Aquí los voy a dejar. Nada más quería hacerles saber dónde va el oso negro. Claro que sí. Bueno, aquí los dejamos. Yo sé. Muy bien. Que tú te arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero. ¡Uah, uah, 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 ja, ja, ja! ¡A la vemos! Aquí seguimos. ¡Al pendiente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!